Y nuestro último resumen, con la voz de Juan Felipe Cadávit, que le tocó comentar este muy buen partido entre Envigado y Rionegro Álvarez. Poquitos daños se hicieron, jugaron como el 18 y el 20, porque realmente era el 18 Envigado. Pero Envigado subió. Oiga, hay dos, hay dos, sí, subió. Llegó a 11 puntos y ahí está dos del que va a octavo, que es Huila. Bueno, los dos Moreno. Sí. Los dos Moreno, Neider Moreno y Diego Moreno, que son los volantes que acompañan en la mitad a Saunders. Uno de ellos incluso va a marcar el gol que abre el marcador. Esta es la primera amarilla para Choronta, que cumplió 40 años hace unos días y después iba a terminar expulsado. En un partido de muy pocas acciones en los arcos rivales, en los arcos contrarios. La primera parte en mayor intención del equipo de Envigado, la segunda de Águilas, pero precisamente iba a llegar el gol del equipo de Envigado. Mira, aquí está. La pierde. Están saliendo, centrales abiertos y Neider Moreno, un zapatazo. ¿Debutaba? ¿Debutaba? Y mire, en el debut. Con gol. La mandó a guardar. Lo presionó y... Le dio con el alma, cerró los ojos y le dio con el alma, mire. Vamos ahí, se quita el brazo. Sí, con el brazo. Por cuestión de centímetros, pudo dar también en el pecho. Dos buenos porteros, da Valencia, el de Águilas y los dueños de Envigado. Jóvenes, pegó en los momentos, ¿o no? Sí, sí. Partido. Digo, por cómo una pelota que queda en rival la recupera y ¡pum! Sí, pero no era un partido que uno dijera, uy, está inclinado hacia un lado. ¿Está para el 0-0? Ok. No, nunca, nunca. Aquí se había expulsado Choronto. Ya tenía amarilla. Ah, él sabe. Sí, sí. Ni reclama. El reclamo es Camilo Pérez, pero... Y después ahí se pone bravo. Y aquí va a llegar el segundo. Buena pelota para Rieta. Mire, buen balón de Álvarez. Pase atrás. Y Lejos acababa de ingresar y ahí estaba para ahí, acababa de entrar. Y le cayó ahí. Buen concepto, buena jugada, pase atrás. Bien. Buena lectura de ese pase hacia atrás, ¿no? Del asistente. No, y el que filtra por derecha también para Rieta. Para que llegue a Rieta a fondo y la tire atrás, el famoso pase de la muerte. Bueno, le ganó en Vigado 2-0 a Rionegro. Águilas. Seis puntos para Águilas. Último. Llegó a once en Vigado. Oh, que también puede asomarse ahí, como hablábamos hace un rato de Atlético Huila, que está octavo. Le ganan la posición a Millonarios. Pero bueno, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones. Ya en la recta final de...